¿Qué fue lo que te sucedió ahí? ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Es cierto que Marius Puyo te agredió? ¿Por qué? Porque fui a la playa ¿Porque fuiste a la playa con tu familia? ¿Y qué alegaba él? Que yo no puedo sacar el nido de la casa porque son tenis ¿Primera vez que él te agredió? ¿Solamente te dio a alguien en el ojo? En tu espalda ¿En la espalda también? ¿Qué tú le exiges a la autoridad? Yo lo único que quiero es la custodia de mis hijos Yo no quiero que no me estén presos ni nada La custodia de mis hijos que no se me acepte ¿Cómo es el nombre suyo? Y ustedes como hermanas ¿Qué exigen sobre ese caso que les sucedió? No, por mí que le metan 50 años Entonces, ¿por qué él le agredió? No, porque él es un abusador Se cree más hombre que todos los otros ¿Por qué fue la más fea intervención de nosotros? Le tumbamos una puerta por la calle Ella tenía trancada, secuestrada ¿La tenía secuestrada ahí? Claro ¿Primera vez que sucede eso ahí? No sé, porque yo vivo en la ciudad y yo vivía aquí Yo nunca había visto eso ¿Ustedes tienen justicia? Ella es la que sabe lo que ella quiere hacer Nosotros la apoyamos, lo que ella diga Claro Abajo la policía tuvo que ir a sacarlos Porque le hubo un hombre Más hombre que todos los hombres La tenía secuestrada ella Claro ¿Cuántos hijos tienen ellos? Dos Hasta los hijos le dio el golpe ¿A los hijos? A los de tres años y al de doce años le dio también Porque ellos no pueden salir si no le piden permiso a él Aparte de los que ella tiene la cara ¿Tiene más en la espalda? Tú aparte, por ahí, en la espalda Ese motivo ¿Y con qué le daba él? Oh, él la tiró al piso y la pateaba Después que le di una propaga y el hilo ¿El nombre suyo fue eso? Santa Coronel, sobre ese caso, de ese joven que agredió la pared Recibimos la llamada y de inmediato nos trae la dama en unos cinco minutos Vimos que la tenía prácticamente secuestrada, trancada, dándole golpe Le tumbamos la puerta y le explicamos técnicas policiales de inmediato ¿Qué medidas se tomará contra esa persona? Ya la justicia sabrá de ahí, coronel ¿Dónde sucedió eso? Eso es en Arenos, donde le dicen Cienica vieja, señor Ok Fueron apresados de una noche y aquí Hombre, lo acusan ya que le diga a su mujer ¿Es cierto eso? Váralo ahí Véralo ahí, pregúntame ¿Qué paro va? Ella lo está acusando Bueno, señor, en esta ocasión Aquí tenemos el señal ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!